Regresa a Medellín el evento más grande de baloncesto en la categoría de 3x3. A la unidad deportiva de Belén y a la carpa Juan Pablo II llega esta gira mundial. Cuenta con nuevas categorías y un show para que tanto asistentes como participantes vivan el reto con el color del baloncesto estadounidense. Dos equipos de tres jugadores que deben anotar en el mismo tablero. Un evento con toda la ambientación del baloncesto americano. El reto 3x3 llega por tercera ocasión a la capital antioqueña. Un show que mezcla profesionales y aficionados de este deporte. Es un reto muy diferente porque vienen jugadores de talla internacional, jugadores de barrio, de todo tipo, jugadores. Y bueno, venimos a disfrutar de la cultura y el deporte aquí en Medellín. Ramas masculina y femenina en las categorías sub-14 y sub-17. Además, la incursión de las modalidades maxi 40 y la de silla de ruedas. Este año tenemos convivitados el basquet en silla de ruedas. Entonces, el reto hoy viene los muchachos de silla de ruedas de la selección antioquia. Jugadores de barrio, profesionales y amigos. Solo es armar el equipo y participar. Ya, ya, hablando con los amigos, a ver por reunirnos. Y el objetivo es, pues, ganar, pero divertirnos solamente a jugar y... Del 13 al 16 de julio se abre el telón del reto 3x3 más importante del mundo que espera a más de 100 equipos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!